Oye, mi gente, yo vengo a empezar dándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el papu, la Zumba, here we go, here we go. Zumba, número 2 de la Zumba. Pon y pa. Zumba, tú te mueves de dos, la Zumba, o de compresión. Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama. Zumba, lo que canto se llama. Zumba, eh, Zumba, ah, 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 Zumba, eh, Zumba, ah, 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 Zumba, ah. Ondan a punto y fua winé, a veca son caliente, musica a fondo a la sono, y zumba por bien décompresé, a veca petit decolte, y si me manda a don por aprecié, sur un bon son caliente, mamma mia, tu va kippé. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, Y tú vas a descubrir lo que la zumba es